Laudez, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno El agua pura, don de la mañana, da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice, Cristo resucita. Como quieren las venas de mi cuerpo, ser música, ser cuerda de la lira, y cantar, salmodear como los pájaros, en esta Pascua santa la alegría. Mirad cual surge Cristo, transparente en medio de los hombres, se perfila su cuerpo humano, cuerpo del amigo deseado, serena compañía. El que quiera parparlo, aquí se acerque, entre con su fe en el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, derriendas al amor, su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos. A ti, nuestro Señor, que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo, como en el campo se echa la semilla. Amén. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Desperta, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. El Señor redimió a su pueblo. Aleluya. Escuchad, pueblo, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor redimió a su pueblo, aleluya. Este es nuestro Dios por siempre y jamás, aleluya. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza la nave de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Da la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observa sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Dios por siempre y jamás. Aleluya. Lectura de la Carta a los Romanos Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya, el que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquemosle diciendo, Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible, y muéstranos la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final, y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Señor, porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios, y por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios nuestro, cuya gracia nos transforma de culpables en justos, de infelices en dichosos, no dejes de favorecernos en la acción de tu gracia, y con tus dones, y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.